Gracias, Nole, efectivamente. El mes pasado iniciamos, se lo dijimos, un ciclo sobre seguridad vial. La razón es muy clara. Los siniestros de tránsito, ustedes saben, los accidentes, son la tercera causa de mortalidad en nuestro país. Auténticamente son una epidemia. Y calidad de vida está comprometida desde hace más de 20 años con la prevención y con la salud de todos ustedes, de todos los uruguayos, y por eso este ciclo sobre seguridad vial. El mes pasado hablamos del error humano. El 94% de los siniestros son culpa del ser humano, de quien conduce. Pero también hay condiciones adversas, el clima, por ejemplo, el caos en el tráfico, mal estado de las rutas. Bueno, de todo eso vamos a hablar con nuestro expositor e invitado, el máster en seguridad vial, Walter Piquinela. Muy buenos días. Buenos días. Un gusto de tenerte una vez más. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, Walter, hablamos de los errores humanos, hablemos esta mañana de las condiciones adversas. ¿Por dónde empezamos? Los errores que vimos en el pasado programa dependen exclusivamente de cometerlos o no de cada uno de nosotros. Pero las condiciones adversas que están presentes en el ambiente y que son cambiantes, están, como decíamos, en el ambiente, ¿verdad? Por lo tanto, los conductores debemos tratar de neutralizar ante cada una de esas condiciones adversas la posibilidad de tener accidentes. La primera condición adversa que vamos a mencionar va a ser el vehículo. El vehículo como condición adversa nos está diciendo que lo tenemos que tener bien mantenido. Es decir, el vehículo tiene que estar en condiciones óptimas, lo mejor que podamos, ¿verdad? Porque si nosotros cuidamos el vehículo, el vehículo nos cuida a nosotros. Y veíamos recién en una placa el cinturón de seguridad, que es uno de los elementos de fundamental importancia que tenemos que utilizar y que todo vehículo tiene. Y que no todos, Walter, lo utilizan. Uno ve mucha gente a diario sin el cinturón de seguridad. No lo hacen por maldad. Lo hacen por falta de información. Tenemos que recordar que el cinturón de seguridad es el medio de protección más importante que tiene un vehículo. Y para que tenga una idea el televidente, en el caso de un choque a 50 kilómetros por hora, para poner un ejemplo claro, 50 kilómetros por hora es bajísimo. Podríamos decir casi 45 kilómetros por hora que es la velocidad máxima bien baja dentro de la ciudad. Si chocamos, tenemos que multiplicar por 30 nuestro peso. Una persona de 100 kilos y choca a 50 kilómetros por hora golpea con una fuerza de 3.000 kilos. Tres toneladas de peso. Qué impresionante. Entonces, si somos conscientes y tenemos información, es muy difícil que alguien no se moleste un segundito en colocar el cinturón de seguridad. Walter, sigamos con las condiciones adversas. Vamos con las placas, naturalmente. Ya las estamos viendo, pero vamos justamente a seguir con este desarrollo, Walter, de las condiciones adversas. Otro de los problemas que tenemos es la luz. La luz, es decir, la iluminación como condición adversa. La luz, en definitiva, lo que tenemos diferencias durante el día y durante la noche. Con respecto a la iluminación, durante el día, el problema que podemos tener es encandilamiento del sol, pero durante la noche tenemos el manejo en general, que durante la noche, el encandilamiento, ¿verdad? Y respecto a esta condición adversa, que es la noche y el encandilamiento de un vehículo que viene de frente, lo que tenemos que saber es de que jamás podemos contestar o vengarnos con nuestras luces a ese conductor, ya que es un vehículo que viene de frente, que nos puede llegar a... Es un bólido que viene de frente y podemos protagonizar el famoso choque de frente. Lo podemos protagonizar nosotros mismos por tratar de encandilarlo a él. ¿El clima, Walter? Con respecto al clima, justamente hoy, que teníamos un tema de lluvia, el problema más grave del clima es el día de lluvia y es el efecto del hidroplaneamiento. ¿Qué es el hidroplaneamiento? Es bien fácil de explicar y creo yo de entender. Cuando el pavimento está mojado, el neumático no se apoya en el pavimento, sino que comienza a apoyarse sobre el agua. Ajá. A medida que nosotros aumentamos la velocidad del neumático, el neumático comienza a formar delante de él una especie de cuña que se llama cuña hidráulica, que se mete debajo del neumático y definitivamente lo deja en el aire en determinado momento. Claro. Atención que a muy bajas velocidades hoy en día, ya se puede hacer, digo hoy en día y toda la vida, se puede entrar en este fenómeno del hidroplaneamiento que quedamos sin dirección, sin freno, sin tracción. Un estudio realizado hace muy poco por neumáticos, las fábricas más importantes de neumáticos del mundo, determinaron, los nuevos, esto fue en el 2009, o sea que no hace tanto, todos los neumáticos más importantes, los caros, determinaron que por encima de 50 kilómetros por hora ya hay pérdida de adherencia un día de lluvia, por más nuevo y bueno que sea el neumático. Otra de las condiciones adversas, el estado de las rutas y de las calles en todo el país. El estado de las carreteras, lógicamente es algo con lo que tenemos que lidiar los conductores. Es decir, tenemos que tratar de neutralizar la posibilidad de un accidente siempre ante una de estas condiciones adversas. Con respecto a la carretera, el problema más grande que existe y es donde se han protagonizado más accidentes, es el cambio de carretera. De los accidentes de mayor impacto, Walter y Teleaudiencia, con condiciones a veces buenas de tiempo y con secuelas trágicas, es donde se producen más fallecimientos. Exactamente. En las rutas. En las rutas, exactamente. Muchas veces pueden ser provocadas también por los pavimentos, ¿verdad? Muchas veces el cambio de pavimento, una reparación. Venimos en una carretera que está en buen estado, a 110 kilómetros por hora y resulta que en determinado momento nos cambia, aparece una reparación, materiales sueltos y el conductor, como viene adaptado a la velocidad, quiere seguir conduciendo a esa velocidad. Entonces a pocos metros o a pocos kilómetros del cambio de carretera donde puede ocurrir el accidente. Y antes de ir a las preguntas de la teleaudiencia, la última condición adversa, el caos en el tránsito, en casi todos lados. Sí. Las ciudades en todo el mundo están congestionadas de vehículos por el aumento del parque automotor en todos los países, en todas las ciudades del mundo, inclusive en las ciudades del interior de nuestro país, que antes eran más tranquilas. Hoy en día es casi como Montevideo. Y tenemos que saber una cosa, los conductores no podemos frustrarnos por el hecho de que sabemos que tenemos que conducir lento. Tenemos que esperar en los semáforos todo el tiempo que sea necesario y calcular los tiempos, siempre de desplazamiento dentro de la ciudad, con suficiente antelación para no tener que andar con apurones, acelerando, tratándole de ganar al tiempo. Tenemos que terminar también con ese afán que tenemos todos de estacionar el vehículo frente al lugar donde vamos a bajarnos. Lo que queremos es parar frente a la puerta. Y a veces damos varias vueltas a la manzana tratando de buscar un estacionamiento. La técnica que nosotros les comentamos es nunca girar en círculo, sino que si pasamos por el lugar y no tenemos lugar para estacionar, la idea es seguir en línea recta. Porque las intersecciones que nosotros tomamos al hacer círculo son puntos críticos y conflictivos y es donde ocurren el 80% de los accidentes en la ciudad. Por lo tanto, tenemos que tratar de evitarlo. ¿Cómo lo evitamos? No girando en círculo, sino siguiendo en línea recta para encontrar un lugar de estacionamiento. Estacionamos y volvemos caminando tranquilamente al lugar donde queríamos. Muy bien. Les quedó claro todo lo que ha dicho nuestro invitado. Por algo es máster en seguridad vial. Y ahora las consultas de ustedes. Entonces, es tiempo del consultorio virtual de la televisión uruguaya. La hace Ana, vivimos lejos. Y si el mundo se cae, bueno, hoy de madrugada, primeras horas, parecía que sí en algunos puntos del país. Igual salimos a trabajar y a llevar primero a los niños al colegio. ¿Cómo se debería actuar en esos casos? Para contestarle a Ana, excelente la pregunta. El día de hoy se ajusta un poco. Pero hay días peores. Muchos peores. Entonces, para los conductores, no importa en qué estado está el clima. Nosotros tenemos que adecuar nuestro estilo de conducción y los tiempos, fundamentalmente, al estado climático. Si nosotros vemos que está complicado el día, tenemos que salir 15, 20 minutos antes. Antes. Para ir más lentamente, luces encendidas, pero bajar la velocidad por lo menos a la mitad de lo que lo hacemos habitualmente. No nos tenemos que preocupar por el cartelito señalizador de la velocidad y decir, Ana, acá puedo ir a 75. No. Si las condiciones adversas, si la condición del clima no lo permite, nosotros tenemos que bajar la velocidad. Por lo tanto, la velocidad, que es un factor crítico en los accidentes, la disponemos los conductores. No el cartel señalizador. Clarísimo, Walter. Vamos con la próxima consulta de la teleaudiencia para nuestro entrevistado. Walter Lourdes, otra mamá, en Montevideo, que es cierto, se viven en una trancadera continua. Siempre hay un accidente. La gente que se te pega de atrás y no respeta las distancias. ¿Cuál es la distancia apropiada en ciudad y en ruta? Qué buena pregunta. Genente pregunta. Qué realidad, que refleja lo que pasa realmente, que hace Lourdes. Te escucho. La distancia de seguridad en los vehículos es fundamental porque si nosotros chocamos al vehículo de adelante, vamos a ser los culpables legales. Siempre. Además, nos podemos lastimar gravemente. Y existe una distancia que se está manejando en el mundo entero desde hace muchos años que es automática, se regula solo de acuerdo a la velocidad. Por lo tanto, sirve para carretera, para ciudad y para todo momento en el tránsito. Y es la regla de los tres segundos. Es decir, nosotros tenemos que ir siempre a tres segundos de distancia del vehículo de adelante. De manera que tres segundos a mayor velocidad va a ser más distancia y a menor velocidad. En la ciudad se va a cortar pero va a ser la distancia suficiente para, en el caso de que frene de golpe el vehículo de adelante, poder levantar el pie del acelerador. A 45 o a 60 kilómetros, Walter, esos tres segundos, ¿qué distancia suponen? Aproximadamente. Aproximadamente serán unos 10 metros. Unos 10 metros. Es relativamente corta en la ciudad pero se alarga bastante después cuando salimos a alta velocidad en carretera, ¿verdad? Aumenta. Claro. Por lo tanto, dejamos planteada para un próximo programa el desarrollo de cómo es que hacemos para ir a tres segundos que es bien sencillo pero lleva toda una explicación más profunda, más detallada. Pero es contar tres segundos cuando el vehículo pasa, el vehículo de adelante pase por un punto de referencia, contamos 1.101, 1.102, 1.103. Y esos son los tres segundos ahí tenemos que pasar por ese puntito que tomamos de referencia. Esto se nos transforma en un hábito y después lo podemos hacer casi sin pensarlo. Walter Pequinella, Máster en Seguridad Vial, un placer realmente. Muy ilustrativa, muy didáctica cada una de tus charlas para todos, para todos quienes conducimos, obviamente. Te esperamos el mes próximo para seguir con este ciclo sobre Seguridad Vial y nos vas a traer fotos y nos vas a traer videos absolutamente ilustrativos. Un placer. Nosotros ahora nos vamos al micro de todas las mañanas. La entrevista, como siempre, la realiza María García.